En derechos humanos, defensores y expertos de 20 organizaciones de Latinoamérica reflexionaron en la Ciudad de México en torno a la impunidad que prevalece en violaciones graves a estos derechos. La lucha contra la impunidad es el reto más grande que enfrenta México para lograr un verdadero sistema de justicia y su combate implica la correcta clasificación del delito. Y la naturaleza del crimen es importantísima a la hora de conducir una investigación, una persecución del delito adecuada. Durante el Foro Internacional Combate a la Impunidad por Violaciones Graves a Derechos Humanos, expertos de América Latina compartieron experiencias positivas sobre la investigación, procesamiento y sanción de responsables de delitos. La nueva directora del programa Estado de Derecho de la Fundación Conrad Adenauer habló sobre su visita a México en el marco de la XXII Cumbre de Presidentes y Magistrados de Tribunales Constitucionales de América. Destacó el realismo sobre crímenes atroces que proyecta los murales del artista Rafael Cauduro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me permitió suponer que la justicia mexicana no cierra las ojos ante las violaciones de derechos humanos y que puede estar dispuesta a las críticas, a enfrentarse con su pasado, a ocuparse de los crímenes atroces, luchar contra su comisión y perseguir a sus autores, incluso si estos forman parte del Estado. Y es que el cuello de botella para que los casos lleguen al Poder Judicial señaló en entrevista el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos son las Procuradurías y Fiscalías. Les cuesta mucho trabajo a los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República abrir investigaciones en contra de militares por haber cometido estos delitos y particularmente por los entendimientos y los convenios de colaboración que existen entre dos instituciones del Estado, que es la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, es muy difícil que las investigaciones avancen adecuadamente. Los participantes pusieron a debate si es necesaria la intervención de organismos internacionales, en especial de la Corte Penal Internacional, para lograr que actos ilegales cometidos por servidores públicos como parte de una política de Estado lleguen a una sentencia.